Hola a todos, espero que estén muy bien, miren nada más con quien estoy Mi hermano Joaquín, que vino a visitarnos Debe estar un ratito aquí, ya está camino Y pues, andamos dando el tour Venimos aquí a la cuenca a entregar unas cosas, es que mi hermano está vendiendo sanitizantes Ahorita les hablamos de eso y pues, justamente aquí pasando nos encontramos al buen Lalo Vamos a saludarlo tantito Vente Ah, pues que invitan Estamos elaborando, chavo Tofi ¿Para que no llueva? ¿Qué? El machete ¿Cómo se lo va? El machete en el suelo para que no llueva ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿y tú? Su primo, su primo Ciel, mi hermano Joaquín ¿Quién eres peli rojo tú, güey? Se supone... Se aburrió Se aburrió Se aburrió Se aburrió Sí, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás así, él? Atrás de ti Agárralo, güey ¿Qué ojo tú? Se naido Con usted es Mowgli El niño de la cuenca ¿Te vas a brincar? Aquí así se hacen las cosas ¿Te ayudamos? ¿Te ayudamos? ¿Vas a tumbar en el que estás, este, sentado? Sí Lo voy a cortar así No te vayas a regreso No te paces No, espérate No, no, espérate, 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 güey No, mi mamás No, güey, se siente muy ch... Baja el pie, güey Que equipe ella ya, ¿no? No, espérate, güey ¿Y dónde se va a recargar? Jálale Joco Ahí, ahí dale Es que le estás dando mal wey Dale ladeado A ver que se va David Ladeado, uno a la derecha y uno a la izquierda ¿Cómo que es que le estoy dando wey? Derecho Vaquero ¿Jalamos wey? No ahorita Ya nada más echamos este y ya wey Este te dura toda la noche No se lo quiero de bajita Ahí vas, ahí vas No más, jalándolo ya se truena Van Agárrate del otro Agárrate machín A ver, jálale Ahí te va Ahí te va No, ya no wey Espérate No me la rec***o acá arriba Mira como que voy a apretar de que se lo está buscando con él Ya viste el pinche machete Aprovechito Deberías de tirar la que está a tu derecha Esa Ahí va Listo No No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me la haría de amarilla dejo? Si te doy una apretada pues vamos a salir que me con ella Ah con ella con esa leña wey No pero tira ese de una vez No wey ya me tengo que echar a corrales Espérate ¿Cuál es esto wey? Esa la Justamente la que está al lado donde está el lazo ese rosa ¿Por qué está así? Ah pues que la amarramos La amarraste de rosa Así deja la nava, esa amarran la Los nudos no se vienen ¡¿Cuál está la puta cámara?! Si está grabándose wey No cierran tus nudos pinche Lalo A ver echala de nuevo yo me che No pero ya viste como está macizo Si Si Está bien pinche macizo Si está macizo wey Dale con el machete No ya No nos sostenemos wey No 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 Este wey ya le puso claxon al kanam El de las paletas ¡Qué me haza wey! ¡Cámara! ¡Van a seguir! ¿Cámara? ¡Van a seguir! ¿Chelitas o qué? Si wey Yo también quiero que la mato wey ¿Si? Quiero echar a mamá Si Ajá ¿Y tú qué quieres? Pues también wey ¿Se la mato? Estas son mías Nada ¿Cuántas se van a echar? Unas dos Unas dos Una es de mi mamá Una es de mi abuelita Una es de mi mamá Una es de mi abuelita Si aquí el chef Joaco se va a rifar unos Unos cartecitos Vamos a echar una carnita al carboncito Echando chelita Celucita Vamos a enseñarle al Joaco a hacer un Aprender el carbón Que no sabe ya le había echado todo el carbón al chavo Vamos a explicarle Primero la casita Aceite, servilletas Ya saben ustedes el procedimiento Qué aparente Y sobrevivientes No 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 ¡Suscríbete! 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 A ver si Joaco se anima a darle de comer a Chubuelín. Esto lo estarán viendo en el canal de AsaExotics. Así que ahorita los vemos ya que terminemos. ¿Qué dijo? No sé, güey. Algo de que la ruca. Sí. No manches. O sea, ¿qué está? ¡Estás jugando, estúpido! O sea, está aquí a cinco pavos y no puede abrir. Es que me van a matar. Todo por tu juego, ¿no, güey? Maldito vicioso. ¡Me van a matar! ¿Y? ¿Ya tienes internet chido otra vez? No. Ya no lo pago. ¿Ya no tienes internet? Sí, pero leve. ¡Utta madre! Este señor es un asco. O sea, nos volvió a aplicar la misma. Nos dio un vaso. ¡Están p***jos! El vaso está así. Ya son viejitos. Sí, güey. Tiene yogurts secos, güey. O sea, qué pena. Qué pena que tus visitas desde Toluca, güey, tengan que lavar tus trastes cochinos, güey. Dale un besito, dale un besito. Que se te queden los labios pegados, güey. Como la de una pareja de idiotas. Mami, está buenísimo, güey. Como la de una pareja de por Cuba, güey. De huevo, vacas, papá. Sí, güey. Tiene yogurts secos. Debe de. Qué asco, güey. O sea, vean. Ya lo lavó mi hermano. Y dice que era parte del vaso del marrano ese. Es un asco, güey. Desde la primera vez que le eché yogurts y quedó ahí. Sí, güey. No los tallas ni con jabón, no les echas agüita. No, o sea, así se lo van, ¿no? Sí, mamón. ¿Unas perlitas, foco? Sí, mamón. No me gustan esas madres, me pongo muy loco. No, si tú... A ti te da un paro cardíaco, güey. Tú no puedes tomar bus, ni Red Bull, ni Monster, porque... La equipa en mí te nos quedas. De ricos. Tu mero mole. Mira, mira, mira. Te nos vamos a poner bien locos. Bien pedos, bien locos. Güey, esa mierda te va a hacer daño, güey. O sea, ve la cantidad, güey. Como diarrea nos va a dar, ¿no? Larga, eso no es una perla, güey. Sí, como larga, ¿no? Nada más que no tienes caballitos y llena. Ese es un puto vaso lleno, güey. Eso así son, güey. Ya tienes caballitos, güey, en serio. Salud, salud, por el gusto. Igual, güey. A mí me quedó de huevos, güey. A ver si está madresa. Está bien bueno, ¿verdad? Ah, delicioso. Güey, dale un traguito, un traguito. Un traguito, Jägger. Sí, la pino, güey. Va, dale. Un traguito, Jägger. Todos, un trago. Bueno, empiezo. Va. Va. Una tapita, güey. Una tapita. Sí, 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 una tapita. Ah, no, no, este es así, güey. Ah, tapita, tapita. Nada, dale, ya el lleguesito. Ya, ya, ya. No, ya ni de mami, me voy a vomitar. ¿Sabe de eso? Sabe bien mierda, güey. No, sabe súper rico, güey. Ajá. Te lo juro, güey. Sabe súper rico, güey. Pues es que sí es fuerte, idiota. Vas, güey. ¿A qué sabe? Como alcohol de viejito ese que se pone por los huesos. Asco, güey Voy a cruzar a madres, güey No, güey, dale Ya, eh Está bueno Sí, güey ¿Y qué crees? Como ya tiene un rato, güey, ya no está tan fuerte No, güey Ya está, este Ya se bajó, sí, ya se bajó No te miento, tiene como cinco años este Te lo juro ¿Y por qué no te la ves tomada, perro? Porque no hay con quién tomárselo, pues a nadie le gusta, ve tú Ya, pues hiciste cara Qué asco, está así Lo bonito que sabe, lo que sabe El vacacho ¿El vacacho? Ah, sí, el vacacho Y es otro pedo también, güey Chequense, mi hermano tiene el video de cuando me agarre a golpes En hockey sobre hielo Vamos que lo tiene con música, así que le vamos a poner una musiquita de fondo ¡Gracias! 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 Después de esa golpiza que me di en el torneo de Jornal En hockey me expulsaron Me metí al torneo Fue mi segundo partido Y me sacaron Ve, le dije No te vayas a agarrar a madrazos, güey Porque en esta liga no se puede Hay checks, güey O sea, hay contacto Pero muy leves Pero no madrazos, güey Y fue lo primero que entró En el segundo partido me agarro y me corren Me perdí todo el torneo ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya Ya se fue mi hermano Se fue como a mediodía más o menos Después de desayunar La pasamos bastante bien ayer con el buen Banders Ahí platicando y todo Ya no quise grabar porque pues Estábamos muy a gusto Entonces pues eso de que quita la música Y ponla Ya decidimos mejor dedicarnos a disfrutar Platicar Estuvo bastante, bastante padre Que por cierto se me olvidó comentarles Que mi hermano, mi hermano vive en Toluca Así que todas las personas que vivan en Toluca Que están interesados en productos de sanitización Mi hermano está vendiendo cubrebocas, guantes Tapetes sanitizantes De hecho me trajo estos tapetes Este, líquido sanitizante Todo, todo lo que necesiten para sanitizar Casa, oficinas y todo Él lo está vendiendo De todas formas aquí les dejo su número Para que lo contacten Por si alguien está interesado en comprar algo Que sean de Toluca Únicamente Entonces pues vayan a hablar con él Para que les pase los costos y todo Y pues la verdad está pues de excelente calidad Vale, todo el producto que maneja Es el que yo ocupo Es el que traigo aquí en mi coche Es el que ocupo con mis animales Es el que ocupo en mi casa En todos lados Así que si alguien necesita equipo Les repito Cubrebocas, tapetes, líquido Todo lo que sea de sanitización Con todo esto de la cuarentena Con mi hermano lo pueden conseguir Vale, así que espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse a este canal Dejar sus comentarios Y no olviden suscribirse a mi otro canal Que se llama Sadexotix Vale, así que cuídense mucho Nos vemos para la próxima Los quiero Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.